Después de que Vodafone anunciase que sus ingresos este año estarán en la parte baja de sus previsiones, Telefónica ha sido la protagonista de la jornada bursátil española y lo ha sido por su caída. Ha llegado a bajar más de un 8%, aunque al cierre su descenso se ha quedado en el 5,56%. Al mal comportamiento de los títulos de Telefónica se ha sumado un descenso de los bancos y las constructoras, lo que ha lastrado el IBEX, que ha perdido un 1,48% y ha cerrado en los 11.600 puntos. Y las pérdidas podrían haber sido mayores si no llega a ser por la baja cotización del Brent, que se vende a 128 dólares por barril, ya que la tormenta Dolly no afectará a las plataformas del Golfo de México.